Hola, ¿cómo andan? Estamos acá desde el Politeama y les queremos explicar un juego capaz que está divertido en estas Julietas en casa. Va a haber una pila de vasos, más o menos 20 vasos de un color y uno de otro color, entonces alternadamente con una mano y con la otra vamos a ir cambiando los vasos de arriba hacia abajo y vamos modificando hasta que el vaso que quedó abajo vuelva a estar abajo. Que se diviertan.